Pues si mi gente, el video de hoy es un video el cual me han pedido mucho, me han escrito por mis redes sociales o personas que solamente quieren una máquina para cortarse el pelo me han preguntado entonces se me ocurrió hacérselo para todos ustedes para que les sirva es un video corto, o sea no es mucho lo que se tiene que decir y les voy a explicar las diferencias y una tabla comparativa entre la máquina inalámbrica y la máquina de cable y cuál es mejor para usarse vamos a empezar con la máquina inalámbrica o sea, una desventaja que tiene este tipo de máquinas es la batería o sea, la batería si tú no le das el uso adecuado se te va a dañar muy rápido ¿verdad? si tú por lo menos trabajas con la máquina enchufada a la electricidad o con el cargador conectado se te va a dañar la batería ¿ok? entonces tienes que tener mucho cuidado con eso ya que las baterías de esta máquina suelen dañarse muy frecuentemente ¿ok? otra desventaja que tiene este tipo de máquina es la durabilidad o sea, tú con este tipo de máquina si solo tienes una para trabajar ¿verdad? se te va a descargar muy rápido o sea, tú vas a hacer máximo 4 o 5 cortes cuando mucho con esta máquina y la vas a tener que conectar a la fuente de electricidad y cuando tú la conectas a la fuente de electricidad yo te recomiendo que no la utilices porque así se te daña la batería o se te daña la máquina porque estas máquinas son para utilizarse sin estar conectada a la electricidad o sea, su batería no le rinde si está conectada se te va a dañar muy rápido si la utilizas así otra desventaja que tiene este tipo de máquina es la potencia la potencia de esta máquina o sea, es buena, corta mucho, corta muy bien igual pero no es la misma potencia que una máquina de cable y no rinden igual o sea, corta muy bien, todo excelente pero no tienen la misma potencia así que ojo con eso vamos con las ventajas una de las ventajas que tiene esta máquina es la maniobrabilidad o sea, tú con esta máquina la puedes colocar así puedes cortar acá, si vas a cortar arriba o sea, se te hace mucho más fácil manejarla y por ende se te hace mucho más sencillo el trabajo ¿ok? otra de las ventajas que tiene esta máquina es el peso esta máquina pesa menos y por ende te cansa menos la muñeca o sea, tú con esta máquina puedes trabajar tranquilamente porque te va a rendir más la mano y o sea, no te vas a calzar tanto porque uno mayormente, eso es cuando uno está empezando la mano, la mano o la muñeca se le cansa mucho pero eso es cuestión de tiempo, mi gente por ahí me escribieron de que no un video, unas técnicas no, es que eso es cuestión de tiempo a medida que usted se vaya adaptando a cortar y corte y corte y corte la muñeca se le va a ir adaptando y va a pasar como si nada usted puede cortar su día lo que es que después, bueno, la espalda te doble pero eso ya es tema de otro asunto recuerda suscribirse al canal denle a la campanita compartan, denle like esto se le hace con mucho cariño y bueno, ya saben, tienen que suscribirse al canal y otra ventaja de este tipo de máquinas es que si tú haces domicilio y tienes dos o tres máquinas de estas te las puedes llevar a trabajar, a hacer los cortes que tengas tres, cuatro o cinco cortes sin necesidad de llevarte los cargadores o los cables porque esa es otra cosa tú trabajas sin cable y se te hace mucho más práctico y puedes mover la silla para acá y para allá, cosas que con las máquinas de cable es un poco más tedioso ok, entonces básicamente estas son las ventajas y la desventaja que en mi parecer son importantes para recalcar de esta máquina ahora vamos con las máquinas de cable cabe recalcar que yo soy team máquinas de cable o sea, a mí me gusta mucho más la máquina de cable pero empecemos con las desventajas la desventaja, ¿cuál es? o sea, todo va por el cable o sea, la desventaja primero es el cable o sea, ¿por qué? ¿qué pasa? este cable o estos cables cuando tú tienes puras máquinas de cable se te suelen enredar entonces es un fastidio porque se te enredan en la silla y no puedes darle vuelta entonces sí, tú vas a girar o si algo y no te permite esa maniobrabilidad para tú moverte porque el cable es un tema otra desventaja es que va por el cable también que este tipo de cable con el doble eje lo doblas para acá lo doblas para allá se suelen dañar o sea, y tú tienes que cambiárselo pero es un poco engorroso porque cuando se te está dañando el cable y si tú no sabes eres inexperto te empieza a fallar la máquina se te prende y se te apaga y puedes pensar que es otra cosa y hay personas que medio tienen alguna máquina y ya la van cambiando y simplemente que tienen que cambiarle el cable y hacer esto es muy sencillo lo puede hacer usted mismo compra el cable y eso adentro tiene unas cositas lo desenrosca y la vuelves a conectar otra desventaja aparte del peso porque como les dije las máquinas inalámbricas son menos pesadas estas son más pesadas y te agotan más o sea, te cansa más la muñeca o la mano y estas máquinas por la fuerza porque estas tienen un poco más de fuerza que las otras se te suelen desajustar un poco más pero acá uno puede ajustar la máquina si quieren me dejan en los comentarios yo les puedo hacer un video de cómo ajustar la máquina con este cosito que tiene acá que se me fue el nombre la verdad vamos con las ventajas que tiene esta máquina una de las ventajas que tienen estas máquinas es la potencia estas máquinas tienen una potencia increíble y a mayor potencia mayor rapidez y mayor eficacia porque tú puedes cortar más rápido y vas estas máquinas van volando estas máquinas cortan pelos en el aire créanmelo otra ventaja que tienen estas máquinas es el rendimiento estas máquinas tú si tienes tu aceitico y tu cool care al lado usted puede hacer 15 o 20 cortes al día con una sola máquina y esas máquinas le van a rendir cosas que con la inalámbrica no porque la inalámbrica aguanta 2 o 3 o 4 cortes y ya tienes que conectarla y no se puede trabajar con la máquina conectada entonces el rendimiento las máquinas de cable le llevan 200 años luz a las otras máquinas y otra cosa otra ventaja que tienen este tipo de máquinas es la durabilidad esta máquina para un barbero o sea le puede durar 10 o 15 años si la sabe utilizar o por una persona que o sea la va a usar para cortarse la barba en su casa o que se yo le puede durar muchísimo muchísimo tiempo porque estas máquinas si es original y es de las buenas estas máquinas te van a durar para toda la vida entonces para no alargarnos en 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 conclusión le voy a hacer mi opinión o la conclusión valga la redundancia de en cuanto si eres barbero cual comprar si de cable o inalámbrica si eres barbero deberías tener una inalámbrica y otra de cable porque para que cuando se te descargue esta si te gusta trabajar más con esa utilice esta y esta la dejas cargar tranquilo o viceversa cuando tu agarres estés cortando con esta y se te cansa la mano o tengas algo en específico que hacer cambias con esta o para algún detalle y se te hace mucho más sencillo si tu estás empezando y tienes para comprarte cualquiera de las dos pero eres nuevo te recomiendo que compres una de cable porque te va a rendir mucho más y no se te va a dañar que es de seguro si te compras una inalámbrica se te va a dañar por el mal uso porque uno cuando está empezando demora mucho haciendo un corte entonces si usted está empezando o quiere empezar en la barbería le recomiendo que como primera máquina compre una de cable ya cuando usted tenga más experiencia tenga dos ok porque tener solo inalámbrica en mi opinión no es bueno y tener solo de cable en mi opinión no es bueno porque ambas tienen sus pros y sus contras ok y si usted es una persona que solo se va a comprar la máquina para tenerlo en casa en su casa para transquilar a sus hijos a su sobrino o para cortarse el pelo o la barba yo le recomiendo que se compre una de cable ya sea la Legend la Super Taper o cualquier otra máquina de cable ya yo le hice un video a ustedes en la cual yo les decía cual eran las mejores máquinas para empezar en la barbería entonces básicamente eso es todo el video de hoy espero les guste espero les ayuden recuerden suscribirse al canal denle a la campanita denle like compártanlo por acá les hablo Jonah Barber cuídense mucho pórtense bien y si van a portarse mal háganlo bien y si van a portarse mal 29 30 31 32 32 33 Gracias.